¡Hola! ¡Vamos a Balcarce! Su, su, tiramisú, mi postre favorito eres tú. Su, su, tiramisú, mi postre favorito eres tú. Estamos junto a Ileana Calabró que dice presente en esta fiesta nacional del postre de Balcarce porque presenta el tiramisú. ¿Qué tiene el tiramisú de particular que se hizo furor? Ay, bueno, Ileana, ¿qué le hice la propaganda? Algunos me dicen, vos sabés que antes la gente ni pedía el tiramisú, como que ni existía, pero después de vos se ha hecho como un postre, así como es el Balcarce, que es un clásico, se ha hecho un clásico, que es relativamente moderno porque de hecho no figuran los tratados de la gastronomía italiana porque tiene un origen más reciente, pero bueno, es rico, le gusta a todo el mundo, tiene ese toque del queso que le saca a tanto dulzor, que generalmente estamos acostumbrados con lo, le corta, no lo hace tan emparagoso, lo hace como, la gente dice, ay no, porque esto es bajativo, ¿qué va a ser bajativo? Lo que menos es es bajativo. Pero sí, sí, yo le digo esto que sí. Igual porque las cosas cuando no las comes con esas cosas de culpa, es bajativa. El problema es cuando vos te decís con la culpa, esto me va a engordar, esto se me va a engordar, y se te queda, se te queda, vos pensás que es bajativo y es bajativo, no es nada bajativo. Pero es equilibrado. Pero para un día como hoy es ideal, es ideal, sí, no, no, y igualmente se comen porciones pequeñas, es rendidor, porque haces uno y se cortan porciones chiquitas, y bueno, el que es goloso lo repite, obviamente, pero si no, queda satisfecho, como postre de degustación es ideal. ¿Qué expectativas tenés respecto a esta fiesta nacional del postre? Y bueno, yo muy contenta, primero de volver a abalcarse, que hace tantos años que no vengo, y en una semana vengo dos veces. Hoy vine y me tengo que volver, porque mañana tengo compromisos con Ángel Debrito esta semana, y la semana que viene venimos con mi vecina favorita, con Liz Italiani, así que para mí es bárbaro, es bárbaro porque hoy me permite estar más cerca de la gente, en este ida y vuelta, en este compartir algo que es muy mío, y que, viste, la cocina es esa cosa que amalgama, que genera alegría, buena onda, después lo vamos seguramente a comer entre todos, así que, bueno, para mí este contacto directo que creo que la cocina es como la excusa, o compartir la receta que se hizo tan famosa, es la excusa para estar cerca de la gente, ¿no? Y por sobre todo, me parece que es buenísimo este emprendimiento que le permite a todos los que se dedican a la gastronomía, tener la posibilidad de exhibir sus productos, de compartir sus recetas, de perfeccionar, año a año perfeccionarse, y que vaya creciendo y que cada vez venga más gente, y bueno, y competir en un mercado que es fantástico, ¿no? Que, como te decía, es un acto de amor, la cocina. Entonces, para mí me encanta, me encanta, me pone muy feliz volver a alcalde con, como te digo, esta semana, con este contacto con la gente, que es la semana que viene, bueno, haciéndole para eso que creo que es mi arte, como el de todos mis compañeros, para que se rían con ganas. Hoy a llenar el buche, y la semana que viene a llenarse de alegría y de carcajadas. Recién compartías con nosotros que tanto Balcarce como Mar del Plata fueron ciudades que vos visitaste cuando eras chica. Bueno, Mar del Plata ni qué hablar, ¿no? Porque yo, hoy veníamos comentando que yo, antes eran más extensas las temporadas, la gente grañaba los tres meses en Mar del Plata. Y entonces veníamos nosotros en los primeros días de diciembre y nos íbamos después que empezaban las clases, para marzo. Y bueno, eran cuatro meses que pasaba de mi vida acá en Mar del Plata. Mi papá siempre hacía temporada acá en Mar del Plata. Y después, bueno, como era tan larga la temporada en Mar del Plata, mi mamá, nosotros, yo soy íntima amiga de una familia que es de Balcarce. Entonces, con la hija de la señora, nos veníamos a Balcarce, a pasar los fines de semana, una semanita. Y ahí, tierra, cuando volvía, volvía, aprovechaba. Ella tenía una casita, la mamá, la bisabuela, a los pies de la sierra. Entonces, ahí vi mi primer, una calabaza, así un zapallo gigante. Digo, no es el de, ¿viste? El de Cenicienta. No, es el verdadero este. Y bueno, y eso que a todos los chicos les gusta, les llama la atención. Los productos que tiene la tierra acá, al pie de la sierra. Era todo novedoso y todo interesante para mí. Así que, bueno, ese fue mi primer contacto que tiene que ver con esto, ¿no? Con Balcarce, con sus productos, con su gente. Que, bueno, de hecho, hoy la llamo a Pascua, a Pascualina. Y me dice, ay, Tonita me dijo, pero me dijo que era ayer la fiesta. Y le digo, no, Pascua es ayer y es hoy. Hoy yo estoy yendo. Y me dice, vas a venir. Porque ella siempre dice, está bien, no puedo ir a visitarla porque hago una pasada arrasante. Y la semana que viene también, porque vamos a estar en Dolores y en Olavarría. Y en el medio nos queda Balcarce. Pero, bueno, ya después volveré a seguir visitándolos. Y para mí, de verdad, me transporta, me transporta en el tiempo, esos recuerdos. Hoy veía todo ese paisaje serrano y decía, upa, cuántos recuerdos, qué lindo. Y por eso, bueno, y ahora daba la vuelta por la plaza y digo, ay, el reloj, viste. Y tenía todo, te bajan así todas esas imágenes de chico que decís, ay, esto no era tan grande. Que cuando uno es chico parece que era todo como mucho más espectacular, ¿no? Pero, bueno, esos son recuerdos que te acompañan toda la vida. Y Liana Calabró, muchísimas gracias por este tiempito para charlar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Un placer, un placer encontrarme con la gente de Balcarce, con Mar del Plata. Y, bueno, ojalá que puedan estar acá la semana que viene, disfrutando de mi vecina favorita. Y gracias a todos los que se acercaron a esta fiesta nacional de postre. Gracias a la gente de turismo por esta iniciativa que, como tiene la comida de por medio, hace que se junten los vecinos, que compartan la comunidad. Una fiesta, una fiesta que entra con amor a través de sus alimentos. Gracias. 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 Gracias.